¿Qué tal Daisy? Daisy, Daisy, Daisy Muy bien Estamos empezando entonces la grabación La grabación Te prometiste volver Bien, estamos desarrollando entonces lo siguiente Ya vamos a avanzar Vamos a trabajar el siguiente tema Relacionado pues Al siguiente escritor llamado José María Arguedas Vamos a trabajar de Arguedas Vamos a hablar de Arguedas Ya está, perfecto Hola Joel O Joel Joel o Joel Joel, ¿no? Bueno, ahí dice Joel Ya, vamos a empezar ¿Qué tal? Saludos a todos Gracias, gracias por acompañarnos Estamos muy cerca Muy cerca del examen de admisión Ya poco a poco seguimos acercándonos Falta muy poco Recuerda, fin de mes ya A tus amigos del CEPRUNSA De ahí vienen ustedes Vas a ingresar Y de ahí todos felices y contentos ¿Ya? Felices, contentos, dichosos y alegres Sí, muy bien Muy bien, no te olvides Eso es importantísimo Muy bien Como te decía entonces El día de hoy Mis niños y mis niñas Vamos a trabajar un tema muy importantísimo Un autor interesante Que se llama ¿Cómo se llama? Arguedas ¿Ya? José María Arguedas Ya lo has revisado Ya lo has visto Ya lo has leído No, ya lo has tomado en cuenta Etcétera, etcétera, etcétera ¿Ya? Así es que de eso vamos a hablar El día de hoy ¿Ya? Vale, espera un ratito ¿Ya? Correcto Muy bien Listo entonces Vamos a empezar Espera aquí Hoy no se abrió ¿Por qué? Aquí he tenido algunos Algunas dificultades Con la plataforma Estoy por Por este ¿Cómo se llama? Por internet Pero no hay una aplicación Ahora no me quieren ni abrir Está muy raro Bueno Esperemos que se solucione pronto Listo Vamos a ver ¿Dónde estás? No gasto así No Ay, ¿cómo haré? Si no estás Ay, ¿cómo haré? Ay, no responde No quiere compartir pantalla Pensando aquel día ¿Cómo estás? Ya, ahora sí Listo, entonces Vamos a empezar a trabajar el día de hoy Como ya te mencioné, vamos a hablar de El autor José María Arreguedas Ya, un escritor Uno de los escritores Más importantes de estos últimos Años ¿Por qué la importancia de Arreguedas? La importancia de Arreguedas Radica en el punto de Esta Reciente voy a decir eso, ¿no? La revaloración Del mundo del Andal Del mundo antiguo Ya, esa revaloración Ese Ese aspecto Inclusivo ¿Por qué es inclusivo, ah? Es inclusivo de lo cual Nos habla Arreguedas Ya, por eso es importante Arreguedas, porque tiene este carácter Inclusivo Porque Arreguedas Nos permite Ya adentrarnos Explorar Conocer ¿No? Nos detalla Ya hicimos Arreguedas ayer ¿Arreguedas? Sí, ayer O sea, no nos tocaba Pero creo que Reemplazó al profesor Camilo Ya que él tuvo un percán Sí Al profesor Camilo lo reemplazó Y ya terminamos Arreguedas ayer Yo lo reemplacé Sí, profe Sí, el profesor Dimas Nos mandó el link de SuperMil Y nos mandamos a clase Ok He viajado en el tiempo ¿En qué grupo estuvieron? ¿En el 1? ¿En qué sociales han entrado? ¿En qué sociales han entrado? Profe, no sé Pero habían como 150 personas Sí, profe Ah, sí Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya, vamos a contar chistes entonces Ya, llegó la hora del chiste Son esos chistes Nada, mentira Ya, vamos todos con Ciro Alegría Vamos con Ciro Alegría Sí, 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 sí Hay un enterado Bueno Ya, vamos entonces con Alegría Ya, vamos con Ciro Alegría Ah, ¿qué le habrá pasado a Camilito? De repente ha tenido algún percance Sucede Sucede, sucede ¿Qué dice? ¿Qué dice? Allá No me dice volver Creo que por ahí es la cosa Ya Y por lo que no pudieron estar Oh, qué pena Dennis Ahí hicimos Ya, vamos a hacer Ciro Alegría Entonces, ¿ya? Vamos a avanzar Ciro Alegría La pregunta es ¿Dónde está ahora Ciro Alegría? Ya, chévere No hay problema, muchachos No hay problema Todo se hace acá Todo se avanza Todo se avanza Ciro Alegría Ay, cómo Muere Si no estás Ay, cómo Muere No Pero me dice volver Esperen un ratito, por favor Te acuerdas Tu cabello Llega Noche 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 Para lo que no pudieron Para lo que no pudieron Estar, Jordan Oh Pero, ¿por qué no podía estar Jordan? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Jordan? ¿Por qué no podía estar? Tenías que estar Jordan ¿Y ahora qué vamos a hacer? Por dos Ah, Abel tampoco ha estado ¿Cuánto no está pedido en la clase? ¿Por qué no han estado? ¿Qué han estado haciendo? ¿Dónde han estado, muchachos? ¿Qué ha pasado? Ahí no vamos a ver Ya Me escriben por interno Los que no han No han podido estar Ya Para ver qué solución le damos Ya, siempre hay soluciones En esta vida hay soluciones Ya Ciro Alegría Vamos Eh ¿Qué sucede con Ciro Alegría? Ya Ciro Alegría es otro indigenista Ya Otro indigenista Pero como les mencionaba ayer O bueno Como les decía ¿No? Entre Ciro Alegría y Arguedas Arguedas ¿No? De ley Pero en este caso La trascendencia de Alegría Se determina por Otra Otro estilo ¿No? O sea Tú vas a encontrar Las diferencias de estilo Entre Arguedas Y Ciro Alegría E inclusive E inclusive Vamos a hablar De De Albújara Porque hay un estilo Totalmente diferente Ya Hay un estilo Totalmente distinto ¿Sí? No sé si me estoy dejando entender Cuando se habla de Arguedas Ya cuando se habla de De Alegría Perdón De Ciro Alegría Ciro Alegría Nos va a hablar Pues del indígena Ya sabes Del norte Ya Él nos habla Del indígena del norte Ciro Alegría Nos habla del indígena del norte Y El indígena del norte Ya El del norte Es Es diferente Al del sur ¿No? ¿Por qué es diferente Al del sur? Porque el del norte Del que trata Ciro Alegría Va a tener Una temática Diferente O es un poco más práctico Es un poco más Más aventado En Ciro Alegría No hay terminaciones Quechua No hay voces Quechua Como lo Lo encontrabas En Arguedas ¿Ya? Recuerda Que Arguedas La temática Del indígena De Arguedas O Claro Del hombre Del Ande Del Ande Que escribe Es 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 un carácter Verosímil ¿No? Pero Ciro Alegría No Ciro Alegría Le da otro matiz ¿No? No están sufridos O sea Ciro Alegría No dice Ay pobrecito El hombre del Ande No, no No dice pobrecito O sea Él es al contrario Dice No Debe ser más aguerrido Más atrevido Más lanzado Es más En esta obra No En esta obra En la que nos pide Que es el mundo de Sancho Yajeno Como que Ciro Alegría Se lanza O sea Ciro Alegría Ya no Ya no Ya no plantea Esa situación De que De que el hombre Del Ande Del Indio Se va a quedar ahí Ya Ya no Ya no Ahora tiene que pelear Ya Ahora Él pelea ¿Te acuerdas? Que En el caso de Por ejemplo El cuento Agua De José María Arguedas El pueblo Se queda Ya el pueblo De San Juan De Lucana Se queda Como que No dice nada Y en Guarmacuyé Pasa lo mismo En Yaguar Fiesta Como que Ya Un poquito ¿No? Trata de hacer Un frente No directo Sino a través Del aspecto cultural Pero Alegría Alegría En el mundo De Sancho Yajeno En la última trama En la última parte De la novela Como que Es incitado A que tiene que Defender Su posición Tiene que defender Su tierra Por eso Con Cielo Alegría Empezará Empezará Esta parte Ahí se estamos grabando No está bien Empezará Esta parte De El Neoindigenismo Ya Con Manuel Escorza El Neoindigenismo Ya El Neoindigenismo Es 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 Donde Ya El Hombre El Indio Lucha Lucha Defiendes Lo que es Suyo Defiendes Su tierra Ya Defiendes Su tierra En el Indigenismo Propiamente Dicho Cielo Alegría Es la última Parte De ahí Hay un Periodo ¿No? En el cual Vamos a Pasar Después Al Realismo Urbano Este Realismo Urbano Que lo vas a ver Reflejado ¿En quién? Lo vas a ver Reflejado Pues en Julio Ramón Ribeiro ¿No? Julio Ramón Ribeiro Lo vas a ver Reflejado ¿En él? Ya Entonces ya sabes Ciro Alegría Ya busca La defensa ¿No? Perfecto Ciro Alegría Nace pues Nació en Hacienda de Quilca Cerja Huamachuco Entonces En pocas palabras Podemos inferir Que Ciro Alegría ¿En dónde Nació? ¿En qué Departamento? ¿En qué Región? La Libertad La Libertad Muy bien Barón Excelente Excelente Mis niños La Libertad Ya nace La Libertad ¿Ya? Colegio San Juan de Trujillo Ya sabes ¿No? Que fue Este Alumno Pues César Vallejo ¿Ya? Ese dato Es interesante Y aunque no Que la César Fue Esa simple Es una Pregunta De Examen La Más Esencial ¿No? La Más Básica Que te Van a Hacer Integró El Grupo Norte Cuarto Este El Famosísimo Donde También Estaba Vallejo ¿Ya? Pero Ya en Su Fase Final Tuvo Una Actividad Participada La Formación De La Cédula Aprista Junto Antenor Orrego Un Filósofo Por Su Actividad Proselytista Fue Perseguido Torturado Luego De La Develada Revolución Aprista Del 32 Fue Encarcelado También Sufrió Perición Arguedas Alegría Vallejo Lo meten A la Cárcel Amnistía Ya por Amnistía Pues Este Se va ¿No? Ingresó La Relación Del Diario Aprista La Tribuna De Lima Hizo Varias Crónicas La Sección Barricada El Complot Del Agustino Desterrado A Chile Ya Fue desterrado A Chile Todo Bastantes Conflictos Aquí Fue desterrado A Chile Recuerda que Los apristas Fueron Perseguidos En una Época ¿No? Uno de los Más Grandes Perseguidores De los Apristas Fue Este Sánchez Cerro Sánchez Cerro Sánchez Cerro Ya Se Casa Con Rosalía Mezquita Viaja Chile Y Ese es el Dato Curioso ¿No? Porque La mayor Producción De Alegría Se va a dar En Chile Ya Sus tres Grandes Obras Su trilogía Espectacular Surge En Chile Ya Fue en Chile Otro Dato Curioso Dato Curiosísimo Fue que Cuando Alegría Llega A Chile En diciembre Del 34 O sea Justo Llega Ese día Ciro Alegría A Santiago De Chile Y ese Mismo Día Lo están Asesinando Ya A José Santos Chocano En un Trambía Ya Lo están Asesinando Chocano O sea Llega Alegría Ahí Y justo Lo matan A Chocano El modernista Dato Curioso Cos de la vida Cos del amor Profe Dice ¿No? Transformó Su cuento El Marañón En la que sería Su primera novela La Serpiente De Oro Con la cual Ganó en Chile Concurso literario Convocado Por la editorial Nacimento ¿No? Entonces Transformó En su primera novela Esta obra La Serpiente De Oro Recuerda Que cuando se habla De La Serpiente De Oro Se hace referencia ¿A qué? Al río Marañón ¿No? El río Marañón Hablamos Del río Del famoso Río Marañón Ya está A fines de 1936 Como consecuencia De la dura vida En prisión Persecución política Enfermó De tuberculosis Y se recluyó En un sanatorio Y ahí estuvo Dos años Poco antes De darle de alta Le aplicaron Un neuromotórax Neumotórax También Una burbuja De aire Le produjo Entonces Una embolia Lo cual A su vez Le causó Una parálisis Temporal De la mitad Del cuerpo Lo que Le anuló Momentáneamente La capacidad De escribir Durante su Recuperación Y a manera De terapia Compuso Su novela Los perros Hambrientos Tarea Que le demandó Un mes De labor Claro Es una novela Los perros Hambrientos No vas a confundir Por favor Con la serie De los perros Siempre se genera Esa confusión A veces Te confunden Los perros Los perros Hambrientos Pero hay que Manejarlo De forma correcta Los perros Hambrientos Entonces Fue una novela De tratamiento Para la recuperación Basado Se dice que fue Basado En lo que le contaban Sus abuelos Su abuela En base Pues a A un hecho Que se había dado Los perros Hambrientos Marca Como que todavía No 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 marcaba No marcaba O todavía No generaba Ese estilo O no generaba Esa Esa fijación Hacia alegría ¿No? Salió la serpente Bien bonita La novela Bien chévere Que los balseros Que se caen Etcétera Que luchan Con la naturaleza Bacán Ya bacán Pero todavía Me parece un poco Fantasiosa Decían los críticos Surgen los perros Hambrientos ¿No? La historia Pues este De estos perritos Los famosos Los perros más famosos De toda la literatura Peruana ¿No? Huanca Sambo Huanca y Sambo ¿No? Que tienen sus crías Tienen bastantes camadas Que son pues este Son estos perros ¿Cómo se llaman? Bah ¿Cómo se llaman estos Perros que cuidan las ovejas? ¿No? Cuidan las ovejas Perros pastores ¿No? Son perros Son marca chusquirium Pero son pastores ¿Ya? Que cuidan las ovejas Ahí está la antuca ¿No? Que se crían Tienen sus dos crías Más famosas Que son este Hueso y pellejo En donde Simón Robles ¿Ya? Simón Robles Que le gustaba Contar historias Nos cuenta ¿Por qué le puso Hueso y pellejo? Ese Roman a hueso ¿No? No, perdón Al Claro, está bien Al hueso Se le roban al hueso Se encuentra Con el otro perro Que se llama El buen amigo Ya Lo matan A hueso De ahí Hay una sequía De dos años Don Cipriano Que 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 tenía Hacienda Pues este No les da No los ayuda Invocan a la Virgencita La virgencita Se cae Terrible La situación No hay comida No hay comida Pues si no hay comida Para las personas Menos para los perros Es ahí donde se da Ese conflicto De la naturaleza ¿Por qué? Porque Los perros Que cuidaban A las ovejas Ahora pues Se las comen ¿No? Entonces Empieza un sinfín De situaciones Los perros Son expulsados Y se unen Con otros perros Se vuelven Perros ambulantes Perros Cerrantes Y Y Estos perros Pues este Empiezan a buscar comida Y llegan a la hacienda De Don Cipriano Atacan a la hacienda De Don Cipriano Buscan la comida Don Cipriano Saca sus pistolas Sus escopetas Los van matando Y quiere vengarse De estos perros Y al final Pues no Deja carne Envenenada Alrededor de toda la hacienda ¿No? Entonces Se comen Los Los perritos Se comen Esa carne Y se envenenan ¿No? Pellejo ¿No? Sambo Sambo come Y se muere Pellejo Se come a Sambo Y también se muere El único perro Que se abre ¿Quién es? Huanca ¿No? La perrita Huanquita Y al final Pues de la novela En el capítulo Diecinueve Si me equivoco Ya este Llega la lluvia buena ¿No? Así es como La forma de hablar La lluvia buena Llega la lluvia buena Ya levanta polvo Todos están felices En noviembre ¡Wow! Llegó la lluvia Y Huanquita Que había sido desterrada Regresa ¿No? Regresa a la casa De Simón Robles ¿Y para qué regresa? Para recuperar su Su lugar Porque sabe que Como hay lluvia Hay forraje Y si hay forraje Hay ovejas Que cuidar ¿No? Entonces Huanquita Regresa a su A su A su labor ¿No? Y es recibida Pues por Simón Robles ¿No? Es recibida Y se lamen Y todo De una jarana ¡Qué bonita es la historia! ¡Qué bonita! ¿Ya? Presentó la obra El concurso Convocado por la editorial Zigzag De los De las 62 horas Presentadas La suya Obtuvo el segundo puesto Siendo el fallo Del jurado Muy discutido La novela Se publicó En agosto Del 39 ¿Ya? Bien Ciro Alegría Todavía no alcanzaría Pues esa Ese punto Verídico Real ¿No? Que se estaba buscando Hasta que Surge su máxima obra Que se llama El mundo de Sancho y Ajeno En 1941 Ciro Alegría Tuve el gran premio De novela continental Con el mundo de Sancho y Ajeno ¿Ya? En 1941 También de tema Indianista Y a no dudar De una de las mejores Muestras del género La aldea de Rumi Auténtica protagonista De la novela Ojo con eso La auténtica protagonista De la novela La aldea de Rumi Cuya vida se describe Maravillosamente Es objeto De la codicia Del terrateniente Blanco Destruida Sus habitantes Se dispersan Unos se mueren Otros son reducidos Esclavos Otros marchan A las grandes ciudades El mundo de Sancho Y Ajeno Así Es así Un gran cuadro Épico De las luchas Arquetípicas De la comunidad La lucha De la comunidad Contra los tres poderes Quien obligan A destruirla La oligarquía Terrateniente El ejército Y el gobierno Al servicio De los intereses Estadounidenses El uso De las técnicas Narrativas Modernas Y el aliento Heroico De la composición Le permiten Presentar Un relato Río Que arrastra Materiales heterogéneos Para crear Un mosaico Tan variado Y tan dramático Como la vida Indígena misma A ver Viejo Matías ¿Qué es esto? A ver Es otra cosa ¿Qué sucede? Cuando nosotros Hablamos del mundo El Sancho Y Ajeno Ya Es recién Esta novela Ya A ver Espérate Es recién Esta novela Ya está ¿Cómo? No entendí Ya 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 Entonces ¿Qué resulta? Resulta Que la novela La novela Nos habla Pues de la comunidad De Rubi ¿Ya? Vamos a ver La comunidad De Rubi Vamos a ver Comunidad De Rubi Felices y contentos Estaban los comuneros De Rubi La comunidad De Rubi Ahí vivían Felices y contentos ¿Ya? Aquí aparece Un primer personaje Que se llama Rosendo Maci Rosendo Maci ¿Qué es Rosendo Maci, profesor? Rosendo Maci Es el Alcalde ¿Ya? Es el alcalde De la comunidad De Rubi Ya es el alcalde No te vas a olvidar Ya es el alcalde Feliz y contento Pues está el alcalde Todo bien Chéve Esta es pues la plantilla No, esta no es la plantilla Esta no es la plantilla ¿Dónde está? Esta es la plantilla Bueno Feliz y contento Estaban los comuneros De Rubi ¿Ya? Su alcalde Rosendo Maci Está feliz Feliz Dicha Y alegría Ya bien Va acá Hasta que Había pues Un personaje Malvado ¿Ya? Vamos a poner Acá está el personaje Malvado El malo El despiadado ¿Ya? Que se llama Álvaro Amenábar Álvaro Amenábar Álvaro Amenábar Tenía pues La La consigna De apropiarse De los terrenos ¿Ya? De los terrenos De la comunidad ¿Por qué quería Apropiarse De los terrenos Profesor? Porque los terrenos Él quería expandir Pues Su territorio Y básicamente Pues Que quería explotar Mineral ¿Ya? Entonces imagínate Acá están los comunes Vamos a hacer Un pequeño dibujito ¿Ya? Sí 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 Ya está Es el cerro ¿Ya? No, no Espera 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 Ya está Ahí está el cerro Perfecto Ahora sí Imaginemos ¿Ya? Imaginemos Acá está la comunidad ¿No? Ahí está feliz Y contento Las casas La iglesia Profesor Todo bonito Acá están los comunes ¿Ya? Felices y contentos Muy bien ellos ¿Ya? Entonces Álvaro Amenábar Quería pues Apropiarse De sus tierras Para explotar Para hacer su Mingo Entonces Rosendo Maki ¿Ya? Rosendo Maki Que era pues El El alcalde ¿Ya? El alcalde dice No pues ¿Pero por qué? No, 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 no Básicamente Él se opone a esta situación ¿Ya? Se opone a estas circunstancias Dice No pues Porque no, 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 no No puede darse Este tipo de situaciones ¿Ya? Se niega Defiende a su pueblo ¿No? Defiende a su pueblo Pero Álvaro Amenábaro Que tiene el apoyo En base a la compra De jueces Ahí viene la corrupción No hay corrupción Se muestra en esta novela Este sentido de corrupción Que hay ¿No? Compra Compra testigos Compra jueces Álvaro Amenábar Compra testigos Y compra jueces Entonces Mediante estas Triquiñuelas ¿Ya? Mediante estas triquiñuelas Es que Le quitan El pueblo A los comuneros ¿Ya? Sale una primera sentencia Sale una primera sentencia En donde Les quitan ¿Qué cosa? Les quitan las tierras ¿Ya? A los comuneros ¿Le quitan las tierras A los comuneros, profesor? Sí Le quitan las tierras A los comuneros Y para eso Pues se presta ¿Quién? Se presta pues El ejército ¿No? A desalojarlos Los comuneros No tienen otra opción Que restablecerse En una zona Más alta ¿Ya? Aquí En donde básicamente Pues este No hay nada La agricultura Es muy poca Son condiciones Muy difíciles Muy terribles ¿Ya? No te vas a olvidar Que esta historia Los sucesos De esta historia Se desarrollan Más o menos Entre 1912 Y 1929 ¿Ya? Entre 1912 Vamos a ponerla acá Ya porque no te olvides 1912 Y 1929 Toma como referencia Estas fechas ¿Ya? Bueno Si hablamos del 29 Del 12 De 29 Vamos a hablar Prácticamente Pues bueno ¿No? El 29 Hablaríamos de Leguía ¿No? El enseño de Leguía Pero bueno ¿Qué más? Entonces Empieza ello ¿No? Bismarck Ruiz ¿Ya? Bismarck Ruiz Que Era un tinterillo ¿Ya? Era un tinterillo Defensor jurídico Pues de Rumi Bismarck Ruiz Si bien se dio El primer fallo Da el primer fallo El juez Da el primer fallo Pero saben Homológica Se sabía Que se podía Apelar Este fallo ¿No? Que votaba Todos los comuneros De las tierras ¿Ya? Entonces Pero Bismarck Ruiz Bismarck Ruiz No hace Esta apelación ¿Ya? No genera La apelación Lo que normalmente Sería Entonces Por eso es que Los comuneros Pues bueno Ya Deciden Básicamente Pues Acatar Todo esto ¿No? Por desconocimiento ¿Ya? Por desconocimiento Los comuneros Son expulsados Pues a Rumi Perdón Son expulsados De De su espacio ¿Ya? Y suben Se van a la puna Donde ellos Empiezan Pues a padecer A tener diversos Este Complicaciones Se instalan cerca Unas ruinas Inclusivo ¿Ya? Se trasladan A las alturas De Yanayawi ¿No? Yanayawi Acá está Rumi Acá Yanayawi Vamos a ponerle Acá Yanayawi 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 Uy Yanayawi Yanayawi ¿Ya? Un lugar este Pedroso Terrible Caótico De pronto Se busca Pues ¿No? Este Se busca La sin razón Y uno de los ganados Rosendo Maqui Se traslada Pues a las tierras De Álvaro Minábar ¿Ya? Y Y él pues Va a buscarlo Va a buscar Su ganado Y es Descubierto ¿No? Y Rosendo Maqui Es acusado De Avigeo Lo acusan A Rosendo Maqui De ser Avigeo Lo acusan Y lo meten A la cárcel ¿Ya? Lo meten así De frente Lo meten a la cárcel ¿Ya? En la cárcel Rosendo Maqui Es pues Asesinado ¿Ya? Es asesinado Lo matan A Rosendo Maqui Lo mataron Los comuneros Prácticamente Se han quedado Desamparados Solos No hay No hay Este No hay quien los defienda Aparentemente ¿Ya? Lo matan Pues este En la cárcel Los guardias Transcurren varios años ¿Ya? Y se abre una nueva Perspectiva Para los comuneros Se da la llegada De Benito Castro Benito Castro ¿Quién es Benito Castro? Recuerde que Benito Castro Benito Castro Es el hijo adoptivo ¿Ya? De Rosendo Maqui Benito Castro Había Había huido De la comunidad Hace 16 años Atrás ¿Ya? Había Había huido De la comunidad Huyó Y Regresa ¿No? Él había ido Pues por diversos lugares Aprendiendo Trabajando En diversos lugares ¿No? Había recorrido El país Viendo las injusticias ¿Por qué estas injusticias? Recuerde que estamos En la época Del gamonalismo ¿No? Y se daba Muchas injusticias Lo que vimos También en Largueras Se daba Muchas injusticias Benito Castro Aprende a leer Aprende a escribir ¿No? Y esas ideas Que él va recopilando También Las trae A la comunidad ¿No? Recopila estas ideas De modernidad Y las trae A la comunidad Pero en la comunidad Todavía surgen Muchas supersticiones Ya tiene un carácter Muy supersticioso La comunidad ¿No? Benito Castro Es elegido Alcalde De la comunidad Del cacerío ¿No? Es alcalde Del cacerío Como él es elegido Alcalde Y estas ideas Que él tenía Hacen que esta comunidad Empieza a resurgir ¿Ya? Empieza a resurgir Poco a poco Empieza a resurgir Y resurgir Y resurgir ¿Ya? Pero se acerca Un segundo juicio Un segundo juicio ¿Por parte de quién? Por parte de Álvaro Menábar O sea Álvaro Menábar No contento Con arrebatarles La comunidad Las tierras De la comunidad Ahora quiere Otra vez Quiere seguir avanzando Y se quiere apropiar Desde los espacios De los terrenos En donde están Ahora los comuneros Ya se quiere apropiar De ellos Pero para esta oportunidad Ya para esta oportunidad Benito Castro Los incita A los comuneros Decir No pueden No pueden Dejarse Dejarse Avasallar Dejarse quitar Dejarse abusar Ya ha sucedido Una vez Ahora Otra vez No pues Este es un abuso Este es un total abuso Y es ahí Donde surge Pues la La frase De 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 la obra ¿No? Porque Benito Castro Pues entiende O en todo caso Se da Un pequeño Diálogo ¿No? Entre Álvaro Y Benito Y es ahí Donde comprenden El mundo es ancho Dicen ¿Qué hacen estos Cholos acá? Si el mundo es ancho El mundo es ancho Claro Efectivamente Tiene razón El mundo es ancho El mundo es ancho Pero Benito Castro Entiende Dice Si Tiene razón El mundo es ancho Pero Ajeno Ajeno ¿Para quién? El mundo es ancho Correctamente Hasta ahí estamos Perfectos Pero es ajeno Pero para ¿Quién es ajeno? Según esta Perspectiva Hablo ¿Y para quién es ajeno? ¿Para quién crees que sea ajeno? Sigue pensando Que el día Prometiste Volver Ah, no quieres hablar ¿Para quién crees que sea ajeno el mundo? Para Los Muy bien Luz Perfecto Perfecto Te voy a decir un chicharco Un cuí Para los Indios Para los Indios Entonces ¿Se entiende? Esa es la razón Ese es el sentido De El título Ya Ese es el sentido Y la razón Del título El mundo es ancho Claro Pero es ajeno Benito Castro Determina eso Que es ajeno Para los Indios Es ajeno Como Van a Los quieren votar Los quieren sacar Ya Los quieren Yentar Entonces Es más Inclusive viene la guardia civil A votar A los comuneros Ya Entonces Benito Castro Dice No pues Benito Castro Se levantan En armas Ante el despojo Dicen No No Ya nos han quitado Una vez No se instiga A los comuneros Como les decía Es un instante Se te han quitado Una vez Tu tierra Ya han votado De tu tierra De tu casita Tu ganado Todo Todo que tú tenías Y ahora te van a volver A quitar No No pues Le dicen No, no, no Tenemos que luchar Etcétera Ya Entonces Llegan pues A las tierras Los guardias civil Y los contratados Por Amenábar A quitarles las tierras Ya Se da una batalla Campal Ya Se da una batalla Campal Los comuneros Son aniquilados Bajo el fuego Una ametralladora Todos son Todos son Aniquilados La esposa De Benito Castro Cuando lo vea Su marido Que está Botado Tendido Y herido Benito Castro Le dice A su esposa Vete Está con sus hijos En brazos Le dice Vete 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 Corre Vete Le dice Corre Vete Corre Vete Le dice Y su esposa Le dice ¿A dónde? Si no tenemos lugar ¿A dónde? Me voy a ir ¿A dónde? Y es así como Como desaparece Pues esta Esta comunidad La comunidad De Rumi Cuando se habla De esta novela ¿Ya? Cuando se habla De esta novela Se genera Se generan Varios conflictos ¿Ya? Por eso esta novela Es una de las más Reconocidas Que tiene Ciro Alegría Porque en cierto modo ¿Ya? En cierto modo Nos traslada A un hecho Concreto A un hecho Real Más real Que en sus novelas Como son La serpiente De oro Como son Este Los peros Hambrientos ¿No? Un hecho Más real Más concreto ¿No? Conflictos Te dice ¿No? Hay conflictos Entre el progreso Y la tradición ¿No? Progreso Y la tradición ¿Por qué profesor? Benito Castro Si bien nació De la comunidad Creció en la comunidad Pero Al 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 explorar Diversos lugares ¿Ya? Trae ideas Nuevas Trae ideas Diferentes De progreso Pero los comuneros Todavía están Apegados A sus costumbres Apegados A sus creencias El respeto A sus A sus Ancestros Entonces Se genera Ese conflicto ¿Ya? Había Se establece Encerca Una laguna ¿No? Según los comuneros Sagrada Esta laguna Pero Benito Castro Dice No Necesitamos Las aguas De esa laguna Para poder Alimentar Crear un poquito Más de Condiciones Favorables Para nosotros Pero no Esa laguna No se toca Es sagrada Pero utilizan Las aguas De esa laguna ¿Ya? Se habla De los conflictos De la comunidad Versus El Estado ¿No? Es lo que Por ejemplo Se está dando Hasta el día Tú tienes un claro Ejemplo ¿No? En lo que se da Este El proyecto De Tía María ¿Ya? Es lo que se refleja En Tía María Es lo que se refleja Por ejemplo En otros lugares Del Perú En donde hay Conflictos Entre el Estado Y las comunidades O entre Las empresas Mineras ¿No? Que se van a Vincular con el Estado Los amigos Los hermanos Del Valle de Tambo Por ejemplo Está en contra En contra De este proyecto Llamado Pues Tía María ¿No? Y eso Que Que Los de la Sauer Están constantemente En ese detalle Llamado No todos O sea Hay que también Ser objetivos ¿No? No todos Están en contra Del proyecto No todos Hay también Hay contrariedades ¿No? Porque Si bien Los 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 propietarios De las chacras De los terrenos Están en contra Pero sus hijos Sus sobrinos Sus parientes Este Estudian Están vinculando Están desarrollando Carreras Para poder trabajar En la mina ¿No? Entonces Hay aspectos Contrarios Pero en este caso La novela La explotación ¿No? De estos minerales Para exportar Y etcétera ¿Ya? El indigenismo Y el mesticismo ¿No? Siempre Siempre Haber esta Esta contrariedad En las novelas De corte indigenista ¿No? El abuso Del hacendado Álvaro Menábar O sea Álvaro Menábar Quiere imponer Su forma Quiere imponer Su Su autoridad Bueno Supuesta autoridad Sobre los comuneros Que vivían felices O sea Ellos vivían Tranquilos Contentos No molestaban a nadie Pero ellos No Álvaro Menábar No Quiere imponer Sus aspectos ¿No? Bueno Listo Bueno Entonces De eso trata Básicamente Esta Esta poderosa novela Se llama El mundo es santo Y ajeno ¿No? El mundo es santo Y ajeno De Ciro Alegria Entonces Por eso te decía Que es una de las novelas Un poco más Más completas Más Más resaltantes Y más importantes Porque habla de ese conflicto ¿No? Que es mucho más real Mucho más tangible Que toca temas Como te decía La corrupción ¿No? Acá los jueces Se venden ¿No? Compran testigos Y los jueces Se venden Son sobornados Por Álvaro Menábar Y nadie defiende La comunidad O sea Después de Rosendo Maqui Nadie defiende Nadie Nadie se interesa Por la comunidad Hasta que tiene que llegar Alguien ¿No? Y por fin Alentar a los pobladores A que A que A que A que A que se defiendan O a que asuman Un papel de defensa ¿No? Que asuman un papel de defensa Entonces El mundo es ancho Y ajeno Muestra esas falencias Propias de nuestro país Que en cierto modo Hasta el día de hoy Se da ¿No? Se da Siempre Siempre tienes que tomar en cuenta eso ¿No? Hasta el día de hoy Muchas cosas Todavía se siguen dando En muchos lugares ¿No? No solamente En el sur En el centro En el norte En varios lugares Las comunidades selváticas Amazónicas La explotación El El hecho de De desplazar A las comunidades No tomar en cuenta El respeto a la comunidad El respeto al medio ambiente Entonces Por eso se hace Mucha 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 injerencia Sobre eso ¿No? El impacto Que se genera En Cajamarca Por ejemplo Hay un caso parecido No sé si te acuerdas De una señora Que protege ¿Cómo se llama esta señora? Frente Frente a una minera Conga Si no me equivoco Claro Conga Que quería explotar ¿No? Las aguas Que tenía que utilizar las aguas Etcétera Y fuera Era la única Una de las únicas Personas que defendía Todo ello ¿No? Y recibía amenazas Y prácticamente Pues estaba En contra Las cuervas ¿No? Tenía que hacer llamado A nivel nacional Para defender Lo que es Pues Era una laguna ¿No? Una de las pocas lagunas Que quedaba Entonces Esta novela Repercute bastante En esos detalles ¿Ya? Ojo con eso Si te preguntaran En novela Vamos a tener La grabación Si te preguntaran